Hola a todos, vamos a presentar al secretario de Banal, vamos a presentarnos contigo y a nuestros secretarios de la Universidad de México. Van a radicar sobre los rumores de la detección de las obras internacionales, entonces van a hablar un poquito de qué es un nombre internacional y obviamente van a platicar y comentar un poco sobre la policía que se va a mencionar, y sobre la importancia de esta munición de la Universidad de México. Entonces, comenzamos, comenzar este, Carlos, el presidente. Vamos a hablar hoy de los rumores que estaban en los fondos internacionales, que eran una consecuencia de la medida de la actividad general, que se produjo hace 100 años, un poquito más, hace 10 de diciembre se cumplió el 100 aniversario de que Einstein produjo las situaciones de campo de la vida, y había varios experimentos que se venían corroborando poco a poco, como el documento periérgico, la detección de las luces, y otros, el documento rojo de la habitacional. Y el día de hoy, bueno, ya van varios años que se estaban haciendo experimentos para corroborar las funciones habitacionales, y no habían tenido, habían pasos rumores el año pasado que se habían detectado, y precisamente hoy, a las 9 de la mañana, 10 y 19 de la hora en Washington, yo hago una conferencia de prensa de los encargados del LIGO, que es el Large Intercomperial Programming Day. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver primero una parte, la parte teórica, y vamos a ver que es una onda de la educación. Y para entender lo que es una onda de la educación, vamos a entender lo que es el paciente santo de Einstein. Bueno, bueno, Einstein llegó, como no hace 100 años, es una actuación, en donde relaciona el espacio-tiempo, que está codificado aquí, específicamente todo este escalar de aquí, están codificados por lo que se llama la métrica, la métrica es cómo caminamos en un espacio-tiempo, cómo es nuestro espacio. Normalmente es el plano que nosotros usamos el terreno de pijaros para llegar de un lugar a otro. Pero cuando ya estuvo nuestro espacio, con la Tierra, ya nuestro camino más corto no es una recta, así que otra trayectoria donde se vaya formando. Cuando incluimos el tiempo, al espacio-tiempo, ya no nomás nuestra distancia, no depende de coordenadas, dependen también de las coordenadas, pero tenemos que incluir una coordenada más que la vez, que es la temporada temporal. Entonces, toda la estructura del espacio-tiempo, de cómo nos movemos, está codificado a este lado. Y, bueno, a la hora de nosotros movernos, bueno, también se ve por otro lado que la materia, las cosas se mueven según la materia que tengamos. Entonces, Einstein postuló que el espacio-tiempo y la materia están relacionados. Y esta ecuación, que es muy famosa, nos dice, de este lado, cómo se va a poner el espacio-tiempo. O, cómo la geometría le dice a la masa cómo puede ser. Y, por este lado, la masa le dice al espacio cómo puede ser. Entonces, nosotros nos quedamos en general una representación pura de, pues, quedamos una sábana, y a la hora de poner una masa, se distorsiona el espacio-tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la hora de distorsionar el espacio-tiempo, y el camino más corto, ya no es una línea recta, sino se ve alterado por la masa. Y la trayectoria de la masa es también afectada por estas, por cómo se van a ver. Entonces, las geolésicas, o las líneas más cortas, de donde se ve más cortas que puede seguir, están afectadas por la masa, que cambian las geolésicas, por las geolésicas, que no ven en el formato. Ahora es que voy a decir que la matemática es correcta. Entonces, bueno, a grandes escalas, bueno, las listas de las plantas de Einstein, en un campo de él, por lo menos tenemos que una masa muy grande, o simplemente niña. Y como les dije, hubo varios fenómenos que ya fueron probados, que se le creyeron de acudio, que al año, o los dos años, se le creyeron de acudio, la creación de los elementos que nos dan el genú, y, bueno, lecciones como agujeros negros, que no los hemos visto, pero indirectamente, que ya se han detectado, por los movimientos de la materia, perdón, de un agujero negro, y faltaba una de las proyecciones de Einstein, que era las ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales salieron en consecuencia de soluciones perturbativas de las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Qué es una solución perturbativa? Normalmente, como dijimos, cómo nos movemos, está codificado en la métrica de nuestro espacio. Entonces, una de las primeras aproximaciones es tener un espacio muy corto, es decir, un espacio muy plano, y hacer una pequeña variación. Nos vamos a desviar tantito, como si nuestra línea no fuera recta en el espacio-tiempo, como coordenada, y hacemos una pequeña perturbación, y la ponemos como solución, como vaya, y estas, entonces, a la hora de resolver las ecuaciones de campo de Einstein, esta métrica, compuesta por la parte plana, digamos así, del espacio-tiempo, la vamos a poner, la vamos a emplear dentro de estas ecuaciones. Todos estos, estos, ecuaciones, o estos, escalar, y este tensor, aquí me encodicado, lo están dando, los distintos, por favor, no me digan, ¿quién es? No me puede ingresar, para la fuerza. Tú dices que este H, es un tensor, Sí. ¿Pero cómo dices tiene una perturbación de esta métrica? Ah, no, las cantidades. Es una perturbación de esta métrica. ¿Cómo se puede hacer esto? Las fuerzas como variables, y asumes que son pequeñas, para luego quitar, o sea, no es que las pongas, así no voy a poner 5, 6, 7. Pones una solución, pues las fuerzas, todas son variables, como una matriz, esta, es un tensor, y lo ponen como variables, y asumes que son pequeñas, ¿por qué asumes que son pequeñas? Por la hora de hacerlo, los términos de orden cuadrático desaparecen, entonces no te quedas orden de línea, que hacen la orden de línea. Entonces, metemos esta ecuación, yo perdón, en la métrica perturbada, y, y la metemos a esta ecuación. Estas ecuaciones son varias ecuaciones, y tenemos varias simetrías, podemos reducir el número, y poder sacar, con suficientes simetrías, podemos sacar soluciones analíticas, y, y dentro de estas soluciones, a la hora de, de tener, especiales órdenes cuadráticos, en este caso, los números pequeños, los números cuadrados, se hacen más pequeños, pequeños, los cuadrados, se hacen más pequeños, y lo que obtuvo, fue la siguiente opción, la siguiente solución. Esta es, se llama el arma entierna, y está en función de, esta perturbación, que estaba relacionada, con, la materia. Este, la vertiana que, digo, la vertiana estaba, este, el, la vertiana, viene siendo, la plasiana, es una generalización, de la plasiana, la plasiana es, no es otra cosa, que es la variación, del espacio-tiempo, dios, el espacio, es la segunda, de la, y esto, que viene siendo, la ecuación de ovo, esto es una generalización, del espacio-tiempo, y estamos viendo que aquí se relacionaba el amortiano con la materia entonces esto no es otra cosa que una ecuación de Ohm es análogo a lo que nosotros conocemos en el automagnetismo con la ecuación de Ohm y aquí lo que está perdido que hace las perturbaciones es la materia ¿Pero no ha hecho dividir un carroso que tiene que ser el tercero? Sí, no, no, los órdenes cuadráticos Ah, un defensor Sí, un defensor Y ahora nosotros solucionamos esto porque decimos que es pequeño entonces te quedas a pedir el primer orden no puedes seguir los discípulos que son correcciones pero en general nos vamos a pedir el primer orden es que en el ecuación de Ohm cuando lo hizo Einstein en el 1915 no tenía ni la menor idea de cómo resolver la bazaña ¿ok? es el que se trata de la bazaña no tenía la menor idea de Einstein entonces es una ecuación diferencial altamente coplada en el mismo que tenemos 16 situaciones diferenciales la verdad espacio de la bazaña es el tiempo que va a tener a menor idea de cómo resolverla entonces lo que se trata de los principios es crear perturbaciones por ejemplo en la enfrencia cuántica lo que se trata de la bazaña hay que decirlo bueno vamos a hacer una teoría de perturbaciones en la cual el primer término de la bazaña es un espacio es un espacio volcimano ¿Qué significa muy bonita? Pues puede ser una problema de la mecánica de la industria, que también nos lo veía. Entonces, ahí lo metió, empezó a resolver, todos los elementos atláticos, públicos, ya se me van, ya se me ocurre bastante bien. Y Bingo lo que tiene es una ecuación, obviamente bajo una norma, una gauge, sino apropiada a la ecuación de dirección. Pero sí, Einstein no tenía ni la menor idea de cómo resolverlo, pero porque Einstein era un mal asomático, porque alumno de adaptativa, después de la ecuación de Einstein, fue a Schwarzschild, que tiene mucho que andar. La primera solución es la de Schwarzschild, y no la... La primera solución analítica fue Schwarzschild, y fue un año después, y no la sacó a Einstein. Esta es la solución que saca Einstein, y la otra solución es la de Schwarzschild. Bueno, entonces, bueno, esta es una ecuación de onda, es muy parecida a la ecuación de onda de electromagnetismo. La única diferencia es que, bueno, aquí está relacionada, estas perturbaciones están relacionadas con la operación de dos ondas que interactúan, de dos bases que interactúan. Entonces nosotros aquí supuestamente no está la animación, pero tenemos unas basas aquí, y otras basas muy grandes, que están girando a velocidades cercanas o relativas a las láminas de la velocidad de la luz, y empiezan a distorsionar el espacio-tiempo. Son... ¿Qué es lo que pasa? A la hora de tener nuestras dos masas, empiezan a perturbar el espacio, y lo que hacen es hacer más pequeño y más grande el espacio-tiempo. Entonces nosotros normalmente, no lo podíamos medir. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos en un espacio donde está Miguel allá, y tenemos nuestras marcas, y nos ponemos piedras aquí, y si nuestro espacio se hace más grande, nuestras marcas también se van a separar más. Entonces nosotros no nos vamos a dar cuenta que hay un espacio, o que sí se va a hacer algo más pequeño el espacio entre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras marcas nos hicieron más, son las mismas, y están igualmente espaciadas. Entonces es un problema medir estas ahondas gravitacionales. Lo que tenemos es que a la hora de... necesitamos algo más para poder medir. Entonces necesitamos una luz, que ahorita es una de las que nos va a hablar de este ambiente. Esta onda de luz para poder medir. La luz siempre viaja a la misma velocidad, no importa si se hace más grande o más pequeño. Entonces, bueno que esto nos distorsiona el espacio-tiempo, pero no como viaja la velocidad de la luz. Entonces, al igual que el electromagnetismo, las ondas están polarizadas. Y están... Pero su emisión, a diferencia de las electromagnéticas, aquí pueden ser poloporales. Aquí pueden ser... Polar, ¿no? Podemos tener dos partículas, y nos producen una onda. Acá no, acá son en forma de poder polar. Y nosotros podemos tener la polarización. Hay dos tipos de polarizaciones para las saludos gravitacionales. Una es la pulsada, donde vemos que el espacio-tiempo se nos está haciendo el chato, ancho, como el círculo, o sea, el chato de un lado, luego se chata el otro. O la polarización X, que viene siendo, como está contado, que se está... Dobrando. Otra forma de ver estas ondas gravitacionales, y ver a qué es el fondo de la polarización, es esta. Es la ecuación de la onda, y está relacionada con el momento cuadro polar. Entonces, es una variación del momento cuadro polar. ¿Cómo les había dicho? Como les había dicho, bueno, la primera solución fue en 1916, el que fue por el ISNI, y no se habían podido detectar. Habían pasado varias pruebas las ondas gravitacionales que habían propuesto ahí, y una de ellas era la de las ondas gravitacionales, y éste no se habían podido detectar. El problema es muy mundial. Estas ondas gravitacionales, pueden ser perceptibles a ondas de 10 a la menos 26. ¿Qué viene siendo 10 a la menos 26? Por ejemplo, 10 a la menos 6, estamos hablando de órdenes de nivel celular, necesitamos ver algo de nivel celular. 10 a la menos 12, ya estamos hablando alrededor de algún núcleo atómico. 10 a la menos 11 es el electrón, y eso es el núcleo. Y eso es a la 13. Si ya vamos a órdenes de 10 a la menos 26, es muy, muy, muy la energía que necesitamos nosotros para detectarla. ¿Qué es H? H es la... Si yo tengo una longitud, esto se equivaldría a dinaminar en este caso, es por ejemplo, si yo tengo una barra de un trillo de metros, la forma que podría detectar la variación o lo que me daría de diferencia, son 5 milímetros. Yo necesito un experimento de 13 millones de kilómetros para tener una variación de 5 milímetros. Imagínense la precisión. Este es de los experimentos más precisos que existen. Obviamente no tenemos 13 millones de metros, lo que hicieron fue... El arreglo experimento lo va a dar este Miguel, pero en general vamos a tener 4 kilómetros de NL para poder detectar por dónde viene de las células excepcionales y lo que detectamos es... Por cada 4 kilómetros, lo que me va a variar es aproximadamente un 20 ozado de un electrón, de radio en el electrón. Eso es lo que... Estas ondas, bueno, quiero adaptar un poco. Las ondas de presión son muy difíciles de detectar. Están usados en experimentos muy, muy grandes. ¿Por qué? La longitud de onda normalmente de... del espectro mincible son de nanómetros, ¿no? De 700 nanómetros, a la vez de 10. Sí, y ese es nuestro mando. Es decir, entre más largo se va haciendo el efecto electromagnético, yo necesito algo para ver qué tan grande es la longitud o el periodo. Entonces, aquí para poder detectar estas enfermedades son de alrededor de kilómetros, perdón, perdón, de 300 de kilómetros. Entonces, ¿cómo voy a detectar cuándo cambia un ángulo? ¿Qué tan grande es? Con un... un experimento muy pequeño, se necesitan experimentos muy grandes para poder detectar. Pues bueno, hasta aquí es la parte triste, de que son... fueron las dos y los que hacen un año, pero bueno, ahí es la... la conclusión de... Bueno, no toca a mí. Bueno, pero no que nada, porque creo que estamos muy emocionados, porque... es un momento de 100 años de trabajo, donde, como se me muerda, en 2006, Einstein, lo publicó al evento activativo, ¿y yo? 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 A una gran combinación, y bueno, lo voy a practicar, es importante, y en el momento importante que están todos ustedes, porque, bueno, va a haber trabajo, ahí te loco, por favor, lo que sí, lo que sí, lo que no es, ¿verdad? Y vamos a probar nuestras vidas más, más arrojadas que tenemos, entonces, vamos a seguir en elante, para los próximos años, o sea, entonces, como dijo Carlos, es algo muy pequeño, algo muy complicado de detectar, pero sin embargo, como físicos, pues no nos avergüenza, por eso luego tenemos el pelo, pero, ¿quién lavar? No nos da miedo, nada, y bueno, Einstein, como les dije, a nivel perturbativo lo realizó, pero nadie creía que la verdad era física, primero, porque nadie había demostrado que las ondas gravitacionales transportaban energía, en 1950, lo que demostraron que si transportan energía, significa que es algo físico, ¿ok? Entonces, la gente empezó a emocionarse, y empezó a decir, no, bueno, hay que detectarlo, pese a la complejidad del problema, ¿no? Que es algo muy, tiene que tener mucha sensibilidad, tiene que tener sensibilidad, empieza a la menor, más o menos, de este orden, y entre los mejores, este, bueno, y son muy conservadores, señaliza, menos 20 metros, entonces, un experimento, como dice Carlos, son, no sé, por ejemplo, una barra de un triunción de metros, vamos a ver solamente alrededor de 5 mil metros, entonces, es una mayoría que no se da un tipo de recoso, ¿no? Pero a los físicos no venimos por ese tipo de problema, ¿no? Entonces, durante 100 años empezamos lo que son ventas de la motilía, por ejemplo, de la noche, de la noche, entonces, no, de la noche, también es una geometría por ejemplo, ya de la noche, entonces, se desarrollaron la heterogénea, hicimos lo que ellos, de hecho, empezamos aquí lo que es una generación de la noche, que ya es algo no lineal, ¿ok? Y ya tiene efectos no lineales sobre la realidad general, es decir, es decir, ya no hago trampa, ya hago una ecuación, ya hago perturbaciones, sino que ahora sí va bien, una ecuación, porque es exactamente no lineal, desde el nuevo orden, los planos, la verdad, entonces, resolverla, necesitas una maquinota, ¿ok? Entonces, desarrollamos máquinas muy poderosas, nosotros, el médico, tiene máquinas muy poderosas, para resolver las ecuaciones de una manera completa, ¿ok? Entonces, nos quisimos actuar con agujeros negros, los agujeros negros son objetos muy complicados de tratar, porque contienen una, por ejemplo, en el espacio de configuraciones del campo, y agujeros negros en el centro se pone una delta, cuando lo hacemos es una simulación numérica y lo vuelve muy, muy complicado, entonces, de todas maneras, ponen dos agujeros negros, los ponen a rotar y ven cómo se comportan las zonas gravitacionales, a sistemas no lineales, de hecho, porque es una simulación numérica muy moderna, de cómo se veía de dos agujeros negros que estrella y no a dos, ¿ok? De hecho, yo en el momento en que muevo las manos estoy produciendo ondas gravitacionales, pero las ondas gravitacionales que producen mis manos son extremadamente bajas, o sea, son descargilladamente débiles que no se pueden ser detectadas, ¿ok? La única manera de detectarlas es como las zonas son con agujeros negros o con descargillación de neutrones o en situaciones de supernova de coseno, ¿ok? Para que tengamos más o menos inhabilitados, algo para poder observar, ¿ok? Sí, entonces, bueno, para que se den cuenta, por ejemplo, el sol y la tierra notan las velocidades en el marco y también emiten ondas gravitacionales, ¿ok? Pero estas ondas gravitacionales son también muy débiles, de hecho, el sol y la tierra es que si le daríamos el tiempo suficiente pues sería de caer en espiral debido a la inscripción de ondas gravitacionales hasta que se muera en un tren o en un choque pero el tiempo de que cae la tierra al sol o toda la tierra es de alrededor de una una de las velocidades ¿ok? Entonces la cantidad de ondas gravitacionales es muy, muy baja, ¿ok? Nosotros no caemos al sol porque la energía no se pierde entonces siempre vamos a girar ¿ok? Sí, hay otras gravitacionales que son muy débiles que hacen que la tierra y el sol se acerquen un poquito pues necesitemos pasar alrededor de 3.500 para que caigamos en las piradas del sol pero de hecho el sol se va a acabar en 5.000 y el sol se va a acabar se va a acabar en 5.000 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 entonces los peores candidatos para observar este tipo de experimentos es por ejemplo agujeros negros rotantes que hemos visto los agujeros negros y creemos que existen ¿ok? los hemos visto en el centro de nuestra galaxia ¿por qué? ¿por qué? hay fotos hay fotos de un bicho gigantesco de tamaño del sistema solar que tiene alrededor de miles de millones de soles dentro y cuando hemos visto las estrellas que cuando se acercan ahí no hay nada pero hemos visto que una estrella de repente se va acercando a este tipo y ¡pum! y la empuja ¿ok? entonces y nosotros simplemente vemos el cielo y vemos siempre la misma estrella y la misma estrella y la misma estrella y decimos ok entonces para que algo mueva la estrella de esa manera significa que hay algo negro que no vemos ¿ok? que está ahí y que jala las estrellas de manera impresionante los hemos visto hay supermasivos pero también creemos que hay escenares y masas de 23 de tantos de la masa del sol pero en un radio del tamaño de la Ciudad de México por ejemplo entonces hay 23 soles en un tamaño de la Ciudad de México es importante la cantidad de materia y superdensa creemos que existen binarias yo digo no creemos pero en este momento ustedes ya van a estar seguros de que no creemos existen ¿ok? entonces eso es algo muy importante también las estrellas de neutrones al girar uno al otro hemos visto que van a decaer la pregunta es ¿por qué decaen? porque pierden energía ¿en qué forma se pierden energía? ¿ok? ¿ok? o de verdad que hagan nada las estrellas de neutrones son estrellas muertas ¿ok? estrellas supermasivas muertas son tan masivas que si nosotros agarramos una canchadadita de esa estrellada pesa tanto como el Empire State ya son superdensas muy densas una a la otra y bailan una a la otra y se suiciden por cada tres mil años es un gran el pedido se va a ver en un segundo caso y también no solamente eso supernova cuando hay un objeto físico al dentro se traga su compañera y le dice engorda 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 y le dice que llega un niño que te echa la chanda de la secreta y se vuelve con tres pero ya ¿ok? ok entonces pero pero hubo unos señores que se llaman el que se pusieron observar dos estrellas de neutro durante diez años nunca hubiesen conseguido de sí pero tardaban diez años en el publicar estuvieron viendo la estrella la dos estrella y estuvieron viendo el descanismo ¿ok? entonces durante diez años hasta que se tocaron y se juntaron en una joya los puntitos son mis observaciones la rápida es la predicción teórica de la densidad en el planeta ¿ok? por emisión de ondas gravitacionales es la primera vez que se dio ondas gravitacionales de manera indirecta o sea decía algo estaba pasando que hicieron que las crean millones colapsaran hacia el centro y también en este corte esto de un periodo que se dio a tener el camino de la vida contra los amigos Gracias. 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 una pantalla que ya empezase a ver ese movimiento de la distribución, entonces eso es lo que esperábamos. De hecho, por ejemplo, son tubos enormes, con el nivel de 4 kilómetros de distancia de longitud, y están enfriados de manera criogénica, porque como saben, si yo lanzo un rayo láser, la atmósfera lo hace más y más y más débil, entonces este rayo va a ser una calibre de 4 kilómetros, o sea, lo hace tan débil que lo va a desaparecer, entonces necesitamos un lugar, una región que esté enfriada, y luego totalmente al vacío, es uno de los mejores vacíos que existen en la Tierra, entonces es muy impresionante, de hecho tienen que matar muchos de los mojitos, porque obviamente también generan interferencia sobre el interferómetro, y hay muchas cosas que son bastante complicadas de resolver. de hecho, mucha gente sabe incluso en el LHC, una vez cayó una estúpida paloma, pero había una pala en la boca, y se le cayó exactamente, de hecho entró en uno de los detectores, y se le cayó una estúpida paloma, y se le cayó una estúpida paloma, y se le cayó una estúpida paloma. está bien en Japón y hay otro en la India en construcción en la zona más de hecho se llama el BICO el BICO va a ser más cuotas acerca de las targarias pero el BICO hace el dinero de $10 para aumentar la capacidad de la como la zona que empezaba a dejar como un MR de hecho comunes significa que ustedes pueden ver un volumen alrededor de 8000 veces más grande significa que después ustedes pueden ver 8000 galaxias más entonces ustedes pueden justificar el dinero que les digo bueno no ven nada no van a esperar de hecho el BICO el BICO el BICO en este texto solamente me decía un evento cada 50 años entonces lo aprendieron durante 5 años y no van a dar no es 50 años no se han abandonado pero este BICO un evento cada semana en esa oportunidad entonces se salió totalmente en ese momento uno cada semana entonces podemos observar todo el tiempo y ese es el humor el humor que se corría por la red estaban hablando de que ya los habían visto y que el BICO era un merge o sea una como unión entre dos agujeros negros que iba a ser publicado en el Nation entonces era un humor que se convirtió en realidad que se convirtió en una nueva era para no solamente para mí para todos ustedes porque ya la astronomía ya no es en el óptico en el rayos X ya no es en el rayo en el rayo rojo ya no ya es una nueva era ya la astronomía ahora va a ser también de áudas de los intercambios entonces hay trabajo para todos para todos nosotros y eso no se emociona porque porque por fin vamos a ver el horizonte del evento es una que no entiendo creemos que está ahí el horizonte del evento es algo muy padre con el pesado El horizonte de Aventos es un lugar en el que el tiempo se enfría, se congela completamente. Es un lugar que conforme nos vayamos acercando, el tiempo va más y más y más bien, debido a los efectos gravitacionales. Nunca lo hemos visto. Hay telescopios imitando fotografías de un globo, en el drama, que están imitando fotografías de los infernos. Pero esta cosa viene del horizonte del rinto. Vamos a ver si de verdad cumple la explicación de la regla de Aventos, que es simétricamente estético, que es perfecto, es un agujero negro, no lo es. Vamos a probar a la vista en el máximo nivel. En el próximo nivel, en el próximo nivel, en el próximo nivel, que son espéricos, que si tienen carga, son al menos y más. No solamente eso, vamos a probar si las personas que ocurren las enanas, las frías de los neutrones son correctas. Por ejemplo, las frías de los neutrones son reales. Las frías de los neutrones son espéricas, o tienen bonitos. ¿Qué hay dentro de una fría de los neutrones? Nadie sabe. Entonces, también vamos a ver eso. ¿Qué pasa en una supernova? Una supernova, obviamente, colapsa debido a efectos gravitacionales, porque ya no hay efectos termomuncleares que lo hinchen, solamente que los neutrones que lo aprieten, y de repente, pues... ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro de esa configuración? Entonces, vamos a poder ver... Va a ser la primera vez que vamos a ver qué hay dentro de una fría de los neutrones. Acerca de la derecha de los neutrones, vamos a ver si en verdad vuelan a la luz y si no lo hacen. De hecho, como uno está en Livington, el otro como uno está en Washington, hay una diferencia de llegada de una a la otra. Si viaja a la luz, entonces, de hecho, se confirmó que sí, una diferencia de llegada entre una y la otra. O sea, significa que... ¡Ay, está bien! Significa que... ¡Maldito qué! Si les gustan las noticias, la realidad cambia. Cambia si metemos cosas nuevas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a haber? ¿Existirá la gravedad cuántica? ¿Llevará algo de información de la realidad cuántica? ¿O no? ¿Ok? ¿En la expansión de la realidad al universo? O sea, ¿qué? ¿Por qué se está expandiendo generalmente en el universo? O sea, es una astronomía, y la gente va a empezar a dar dinero así para... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En la astronomía, en los primeros momentos de la creación del universo, ¿no? Bueno, era tanta la gravedad que ni la luz salía, no alcanzaba a salir. nosotros con los detectores que tenemos del óptico podemos llegar a este cierto momento es el este esquema del CBB de la radiación cósmica de fondo lo que pasa es con esto nosotros vamos a poder estudiar tiempos anteriores a donde está la radiación electromagnética porque porque estas ondas gravitacionales llegan más rápido que la velocidad de luz y si escapan la gravedad que generaba en ese momento entonces nosotros vamos a tratar de esa información de antes de que escapara la luz entonces eso va a ser un patrón importante para la astronomía entonces que se ve en los casos obviamente la temperatura no afecta no tiene nada que ver pero no es el tópico y bueno aquí ahí está ya no más aquí está la primera que se ve en la misma idea de que existen los agoteros negros y la misma idea de que existen este es el uno de los ese es el strain que se va a formar entonces es un contraste entre unos ecuatorios y los otros ecuatorios y no solamente eso también son las simulaciones numéricas que la gente ha realizado durante de hecho por ejemplo un mexicano es cada vez el equipo es uno de los que hace simulaciones numéricas no es nada nada sencillo es todo un pegajo de los programas que se ve en el nivel no perturbativo y meter agujeros negros ya es un en la misma entonces pero las simulaciones numéricas coinciden exactamente con uno o lo otro punto un sigma de competencia que están tocando su mente de memoria que puede ser otra cosa entonces la gente pues sí está bastante emocionada y esto es lo que me gusta y cuando es muy churrido de hecho la obra de gravitación es más parecida al sonido que a la luz porque no produce imágenes sin embargo hay una rara coincidencia de que la zona de gravitación existan en la longitud de los seres humanos y de hecho tiene aquí entonces usted no conecta nada más ¿no? 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 puede llegar a distorsionar la trayectoria de la luz ya se hizo con la luz ¿se puede perturbar todavía más su trayectoria? se puede perturbar muy justo perdón mide de hecho la distorsión cuando se comparta en espacios por ejemplo es que si tú tienes una estrella pasa la luz entonces se puede hasta con además es una mega presión que yo la he visto pero es demasiado débil para que la notemos por ejemplo en el escobio el escobio no lo va a hacer tal vez que estás muy 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 cerca del evento y lo vas a matar lo que es que se va a ajustar vas a hacer el gordo y lo vas a hacer el mismo o no bien yo diría si se tienen dos o más ondas radiacionales que le da más de luz el cambio no podría llegar a ser un gordo así a niveles no se puede llegar a frenar pues bueno ya hay una interacción entre por ejemplo la batería o una interacción con la batería o una interacción con la batería o una interacción con la batería o sea para pedirlo o sea si puede nosotros estamos frenando la cantidad de momentos que transporta lo que es la puerta de la batería entonces es la interacción que se actúa con la batería si pues se lo hace pero que cambie la circularización si aquí está esto viene de la trayectoria esta es la que sigue ese es el camino que sigue y esas son las perturbaciones a ese camino entonces si tú pones varias interpendencias con los cerines si si te va a meter el camino que lo puede detectar ese es el problema si me estaba batallando para ver claro una zona que está muy focalizada deberías que tener estrellas objetos supervasivos que te pueden distorsionar y que les da significativamente la trayectoria de los procesos si se puede el truco es de cualquier lo que dicen cualquier cosa de la batería de energía para todo lo haces no aquí en la parte de la batería de energía incluye en el modelo estándar de partículas ahí se menciona y se bueno se piensa que puede existir algo en la batería ¿cómo afecta o cómo va a evolucionar esto a partir de hoy cuando estás experimentando lo primero que nada la masa de la batería es cero entonces si vuela la batería de la luz como lo detectaba primero tenemos que la masa de cero ahora ¿cómo detectar a 100 y 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 a 100 porque si lo que cuesta es encontrar el continuo ahora la parte de la batería la batería no al embargo pues puede ayudarte a descartar teorías porque muchas de las teorías afectan en el cambio sobre la batería no en la visión en la vista en la gira entonces significa que hay cambios por ejemplo hay cambios en la polarización en la masa etcétera esas cosas hay cambios que al momento de tú ya recibir la batería original vas a poder descartar teorías que traten de ser una teoría cuántica es muy muy importante eso puede ayudarnos a tratar de ver el problema es cuántico porque no tenemos una teoría como eso pero nos podría ayudar a nosotros a la gente interesante sería dos de uno con el fotón que a veces sea una particular y a veces una onda y un aire primero la dualidad trata de corregir el concepto del campo se ayuda a entender más los números que son de la vida en la misma forma de la vida y en la misma forma de la vida y en la misma forma de la vida pero ya cuando estás en un marco y en la misma forma que caigamos tenemos una mejor visión y en la misma forma de la vida ahora puede puede ser algo con un otro pero sería muy emocionante porque ya no damos sensación que tenemos que seguir para poder juntar en la misma oportunidad puede llegar a la misma intentarlo de la misma y si no hay muchas teorías de hecho las que tengamos las teorías que propongamos ahora ya las podemos contratar entonces ya vamos a tratar las generaciones de nuevas ideas de dónde ir o dónde ir es un nuevo camino o sea algo es un pateado o sea increíble antes yo fui a solo donde no hace nada de la realidad general y mi madre es que ¿ah? tienes que aprender la realidad general porque la es una astronomía así que ¡Gracias! ¡Gracias!